¡Arrancate! Digamos Pero es diferente A que te perdones Ser buena gente Pero no sustentemos Yo no me dejo Y sé que te van a dar nada de Besar mi boca otra vez más Pero por tu culpa sabes cuándo va a pasar ¡Entonces! ¡Entonces! la punta a las personas de tu casa, no te pongas a llorar, déjate de fallasada, tú ya te perdiste, lo mejor es que te va a liar. ¡Vámonos, no vieron, vámonos! ¿Y sabes a dónde se pueden ir? ¡Achitar a su mano y por un filme! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!